Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín Mi amigo es un delfín de húmeda nariz Difícil de abrazar, muy suave es su piel Se escurre como un pez, inténtalo otra vez Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín Mi amigo es un delfín de húmeda nariz Difícil de abrazar, muy suave es su piel Se escurre como un pez, inténtalo otra vez Mi amigo, mi amigo, mi amigo El delfín, el delfín, el delfín Mi amigo, mi amigo, mi amigo El delfín, el delfín, el delfín Mi amigo es un delfín y juega la pelota Pero sin usar los pies, inteligente es Jugamos a la orilla, mientras el sol brilla Me gusta sonreír, él siempre está feliz Mi amigo, mi amigo El delfín, el delfín Mi amigo, mi amigo El delfín, el delfín Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín Mi amigo es un delfín de húmeda nariz Difícil de abrazar, muy suave es su piel Se escurre como un pez, inténtalo otra vez Tirín, tirón, tirín, tirón, tirín Mi amigo es un delfín de húmeda nariz Difícil de abrazar, muy suave es su piel Se escurre como un pez, inténtalo otra vez Mi amigo, mi amigo El delfín, el delfín 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 Este es la fiesta de los animales Donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan Y cada uno tiene un paso especial Y la vaca se mueve así Tiene un paso muy especial El caballo se mueve así Tiene un paso muy especial La callejita se mueve así Tiene un paso muy especial El pollito se mueve así Tiene un paso muy especial El delfín, el delfín Este es la fiesta de los animales Donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan Y cada uno tiene un paso especial La patita se mueve así Tiene un paso muy especial Tiene un paso muy especial El bojito se mueve así Tiene un paso muy especial Esta es la fiesta de los animales Donde todos juntos van a bailar Con una alegría ellos irán y saltan Y cada uno tiene un paso especial Bebé tiburón Bebé tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Bebé tiburón Hambrientos tiburones Pequeños peces Pequeños peces Pequeños peces Pequeños peces Nadén rápido Nadén rápido Nadén rápido Nadén rápido Al fin a salvo Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Osita Lili le gusta escuchar música y bailar Y siempre se le veía dando pasos al compás Un día decidió buscar un profesor Y Tato el canguro dice que él es el mejor Con el tiempo Lili y Tato muy amigos se hicieron Y contentos bailando los dos siguieron Con el tiempo Lili y Tato muy amigos se hicieron Y contentos bailando los dos siguieron Y lo mueve, y lo mueve la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Y lo mueve, y lo mueve la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Y brinca, y brinca, y brinca La osita Se menea por aquí, se menea por allá Y brinca, y brinca, y brinca La osita La tortuga tuga 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 La Tortuga Lentusa La tortuga, tuga, tuga Le gusta la lechuga Le gusta la lechuga Tortuga, tuga, tuga Es verde y muy lenta La tortuga, tuga, tuga Come perejil La tortuga, tuga, tuga Siempre llega tarde La tortuga, tuga, tuga La tortuga, tuga, tuga La tortuga, tuga, tuga La tortuga, la entusa La tortuga, tuga, tuga La tortuga, tuga, tuga La tortuga, tuga, tuga La tortuga, la entusa La tortuga, tuga, tuga La tortuga, tuga La tortuga, tuga La tortuga, la tortuga, la tortuga, la tortuga, la tortuga, la tortuga, tuga, tuga, la tortuga lentusa, la tortuga, tuga, tuga Es la hora de bañarse, es muy rico y divertido, me gusta porque puedo salpicar Al agua entro mi patito y juego con la espumita, jabón y esponja voy a utilizar Lavo mis manos, lavo mis pies, mi cuerpecito y mi carita lavo bien Con el champú mi pelo limpiaré, me echo agüita y limpiecito quedaré Lavo mis manos, lavo mis pies, mi cuerpecito y mi carita lavo bien Con el champú mi pelo limpiaré, me echo agüita y limpiecito quedaré Me encanta bañarme, me siento tan limpio Es la hora de bañarse, es muy rico y divertido, me gusta porque puedo salpicar Al agua entro mi patito y juego con la espumita, jabón y esponja voy a utilizar Lavo mis manos, lavo mis pies, mi cuerpecito y mi carita lavo bien Con el champú mi pelo limpiaré, me echo agüita y limpiecito quedaré Lavo mis manos, lavo mis pies, mi cuerpecito y mi carita lavo bien Con el champú mi pelo limpiaré, me echo agüita y limpiecito quedaré Lavo mis manos, lavo mis pies, mi cuerpecito y mi carita lavo bien Con el champú mi pelo limpiaré, me echo agüita y limpiecito quedaré Ahora me seco con mi toallita, que rico estar limpio Debemos de saber que antes de acostarnos debemos cepillarnos Para que los dientes sanos siempre estén También nos cepillamos después de levantarnos Y así una sonrisa hermosa siempre tendré Los, los dientes, chiqui chiqui cha Los, los dientes, al cepillárselos Los, los dientes, chiqui chiqui cha Los, los dientes, al cepillárselos Chiqui 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 chicha Los dientes, chiqui 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 chicha Hay que limpiarlos Chiqui 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 chicha Chiqui chiqui cha Chiqui 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 chicha A cepillárselos Debemos de saber que antes de acostarnos debemos cepillarnos Debemos de saber que antes de acostarnos debemos cepillarnos Los, los dientes, al cepillárselos Los, los dientes, chiqui chiqui chicha Los, los dientes, al cepillárselos Los, los dientes, al cepillárselos Los, los dientes, al cepillárselos Los, los dientes, chiqui chiqui chicha Los, los dientes, al cepillárselos No quiero usar pañal Si quiero ir al baño tengo que avisar Le digo mami acompáñame O si no corriendo pronto llegaré Quiero hacer pipí, pipí, pipí 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 Mami, vamos al baño No quiero usar pañal No, yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal Yo no quiero más, yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal No quiero usar pañal Si quiero ir al baño tengo que avisar Le digo mami acompáñame O si no corriendo pronto llegaré Quiero hacer pipi, 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 pipi Quiero hacer popo, 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 popo Mami, vamos al baño No quiero usar pañal No, yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal Yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal No Yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal Yo no quiero más, yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal, no Inci, winci araña, trepo a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Inci, winci araña, otra vez subió Inci, winci araña, trepo a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Inci, winci araña, otra vez subió Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar Con mucho ritmo y sabor, más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila metiendo suavecito en la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medialocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medialocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza a medialocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco y a un, dos, tres Cinturita 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 Gracias.